Vamos a contarles tres historias de vida. ¿Cómo entiende un chico que de repente su madre o su padre simplemente desapareció? ¿Cómo es la vida después de eso? ¿Qué se hace? ¿Cómo se vive? Las historias. A 30 años del golpe militar en la Argentina, queremos destacar tres historias de hijos de desaparecidos. La angustia ante las dudas. La pelea incesante por la identidad. La búsqueda de la justicia y el trabajo en pos de un mundo mejor, con aquellos ideales que formaron la vida de sus padres y forman hoy sus instantes cotidianos. Mi trabajo en Abuelas es una necesidad. Acá, concretamente, lo que hago yo es, estoy en el área de presentación espontánea y es en el área que recibimos a los jóvenes que vienen con dudas sobre su identidad. O sea, esto de buscar los orígenes es un poco de tirarse la peleta a ver con qué uno se va a encontrar, ¿no? Es poder tener esa certeza de poder ser hijos de desaparecidos. Lo cual, digamos, si uno tiene la confirmación esa, por un lado, sabes que tus viejos te quisieron tener y que tenés una familia que siempre te buscó. Pero bueno, también tenés la confirmación de cuál fue el fin de ellos y cuál fue tu historia en sí. Su papá, Antonio Domingo García, era maestro de grado. Su mamá, Beatriz Rechi, maestra jardinera. Ambos eran militantes de la agrupación Montoneros y vivían en Villaselina, con Julián, que tenía tres años. Mi mamá estaba embarazada de unos cuatro o cinco meses, así que se hizo un operativo en la madrugada que los vecinos de Villaselina lo recuerdan todavía. Porque, nada, fue... ametrallaron la casa y fue pesado, salió en los diarios, después todo. Ese día ahí lo asesinaron a mi viejo directamente y a mi mamá se la llevaron. En realidad es como que la búsqueda de mi hermano está desde siempre, porque yo tengo recuerdos de la panza de mi mamá. De hecho, hay grabaciones de cuando yo era chiquita, que tenía esos tres años, y yo hablaba de la panza de mi mamá. Así que el registro lo tenía. Todavía mi hermano está en esa panza, como que todavía no nació, ¿no? Entonces... ¿Te lo apareció? Sí, siento como que... sí, salió alguien, pero todavía mi hermano, Ignacio García Rechia, no nació. El día que aparezca va a nacer. Es como un parto largo, muy largo, que se extendió en el tiempo. Los padres de Clara Petracos militaban en el ejército revolucionario del pueblo. Su madre, María Eloisa Castelli, era maestra de música en un jardín de infantes, del cual fue secuestrada en un mediodía de noviembre de 1976. Clara tenía nueve meses y su mamá tenía un embarazo de cuatro meses. A la tarde, ya casi cerca de las ocho de la noche, van con mi mamá al departamento donde vivíamos, con mi papá y también con una hermana de mi mamá y su novio. Viene toda esta patota, que eran como unas diez personas, para esperar que llegara mi papá. Bueno, mi mamá llega toda embarrada, muy golpeada, muy torturada. Y hace, digamos, como que llora la hija de mi tía. O sea, no intenta agarrarme nada. Bueno, una cuestión de protección. Bueno, se quedan toda la noche esperando que llegue mi papá. En un departamento ubicado en el barrio Libertad, de la localidad de Merlo, donde vivían los Petracos, los secuestradores se quedaron toda la noche esperando atrapar a Constantino, el padre, que fue alertado al ver el fuerte operativo militar en la puerta del edificio. El secuestro recién se produjo un año más tarde. Alguno de mi familia, ahora no recuerdo bien si fue alguna tía, entra en contacto con Adriana Calvo. Que Adriana Calvo estuvo secuestrada en Pozo de Ángel con mi mamá. Y ella entonces es la primera que nos cuenta que mi mamá había dado a luz a una nena. La fecha exacta ella no sabía, pero aproximadamente entre el 8 y el 12 de abril de 1977. Clara encabeza hoy una campaña en busca de su hermana, que en abril cumplirá 29 años, y de la que hace poco supo que su mamá bautizó Victoria. Y ahora la búsqueda, hace más o menos, hace casi dos años, empecé con una búsqueda también a través de internet, de una cadena de mail. Y bueno, se me ocurrió que era otra vía más, el tema de los mails. Y bueno, la cadena está circulando hace dos años, y estos días se tomó mucha fuerza. Los padres de Emiliano Guaravilo militaban en el Partido Comunista y fueron secuestrados un 19 de mayo de 1977. Su madre, Mirta Mónica Alonso, llevaba a Emiliano en su panza de seis meses. Con el correr de los años, Emiliano supo que sus padres habían sido detenidos, desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, Edwin. Yo nazco en ese centro clandestino, uno de los más grandes de la Argentina. A los cuatro meses de vida, Emiliano fue entregado a sus abuelos paternos en una historia muy particular. Porque me encuentra un policía en la puerta del hospital, en el hospital Elizal de esta sacuna, en el barrio de Barracas, diciendo que una madre, recordamos un poco de la historia, ¿no? A mí me entregan, a mi viejo lo secuestra el 19 de mayo de 1977. A mí me entregan en diciembre de 1977. Es decir, con esta historia, ¿no? De decir que me encontraron en la puerta del hospital y que en esa... a donde me encuentran, me encuentran con un papel. En los medios de comunicación de la época, acordándonos que en diciembre de 1977 todavía estaba la dictadura militar en Argentina, diciendo que una madre había abandonado a su hijo. Tuve la suerte de... el primer hijo que había nacido en un centro clandestino, recuperado por sus abuelos. A los 15 años, Emiliano empieza a buscar datos de su pasado. Viaja a España y una amiga y compañera de celda de su madre le cuenta sobre su nacimiento. Yo nazco... lo primero que hace mi vieja es lanzarme una marca en la oreja izquierda, adentro de la oreja. Que no recuerda en ese momento, que era con un alfiler o con una aguja. Es decir, diciendo que, bueno, los huevos y los cojones que puede tener mi vieja en ese lugar. Y siempre pensando que... que iba a salir y pensando que compañeros ahí van a poder sacar de ese lugar. Bien, uno presta atención a tanta historia relacionada con la muerte y con la vida de estos chicos que siguen esperanzados en la búsqueda de su identidad. Una investigadora del CONICET trata de explicarnos ahora de qué manera actúan las ciencias sociales para la elaboración del duelo ante tanta muerte. La investigación del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento. Pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. La violencia organizada por quienes usurparon el poder estatal en el año 1976, el vacío de garantías constitucionales, la desaparición forzada de ciudadanos, entre otros hechos, han dejado fuertes marcas en la sociedad argentina. A 30 años del golpe de estado genocida, Noemí Quiruán, investigadora del CONICET, introduce el concepto de duelo para interpretar las heridas aún abiertas en el cuerpo social. La Argentina es un país que ha tenido pasados traumáticos y que de alguna forma tiene que poder explicar y explicarse los efectos negativos de los llamados años de plomo. Me parece que en esa perspectiva del duelo, digamos, uno puede hacer un balance positivo. Insisto siempre, que el balance tiene que servir para reconocer el pasado traumático, pero para que ese pasado traumático no se repita. Hay quienes sostienen que hay que alentar una política de la justa memoria. Es decir, ni olvido de algunos hechos, ni recuerdo solo de otros. Eso me parece significativo y me parece también que el olvido, de alguna forma, según algunos lo entienden, encierra una posibilidad de manipular la memoria. Eso nunca es bueno. Y creo que los científicos sociales tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Entonces, si en estos 30 años transcurridos hemos logrado todos esos objetivos, pero sí estoy segura que la Argentina ha podido hacer un duelo. Y eso siempre es positivo para pensar otras perspectivas. En 1966, la dictadura militar decretó la intervención de las universidades nacionales. A la destrucción de laboratorios y bibliotecas le siguió el éxodo de profesores e investigadores y la supresión de los centros de estudiantes. La dictadura del 76 retoma dicha política persecutoria. A partir del 76 lo que se profundiza es lo que, en definitiva, acá se me iniciaron en el año 76. Allí la situación es mucho más difícil, la libertad de expresión no está presente. Yo tenía entonces 28 años y era colaboradora, era profesora adjunta del profesor Benito Díaz en la Universidad Nacional de La Plata, de donde egresé. El profesor Benito Díaz era el papá de Pablo Díaz, el chico que sobrevivió a la noche de los lápices. Y puedo asegurar que no era una tarea sencilla, dar y tener la sentida en el siglo XX en el contexto que nos va a dar. Argentina vive la plena ausencia de las garantías y derechos. Profesores exanteados, investigadores exiliados, alumnos desaparecidos, libros prohibidos, textos quemados. Obligan a revisar la historia al interior mismo de la comunidad científica local. Estamos tratando de hacerlo, yo creo que es eso, igual que el resto de la sociedad argentina. Pero el reconocer el problema, el reconocer que el problema existe, el reconocer que hay que hacer un duelo, que hay que hacer un diagnóstico y que hay que pensar ese diagnóstico y esa salida para adelante sin olvidarse del pasado, sin que esto implique revanchismo, sino simplemente tener una memoria, una memoria colectiva que sea capaz de recordarnos que ese pasado existió y que no hay que volver a repetirse. El pasado traumático nunca es bueno. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Fue esta consigna, nunca más. Los trabajadores de prensa de Canal 7 realizaron un acto, se descubrió una placa en homenaje a las víctimas. Los trabajadores de prensa de Canal 7, que pertenecemos a la URBA, reiteramos una vez más nuestro refugio al sangriento golpe de Estado de 1976. Hoy, como siempre, renovamos nuestro compromiso de lucha por los ideales de los compañeros desaparecidos. Y mientras exista la impunidad, miseria y exclusión social, no bajaremos nuestras banderas, por eso decimos nunca más. Cuando decimos que la verdad se construye, no es una frase. Porque los que repudiaban el golpe desde el año 76, estaban avalados por la verdad. Pero necesitaron construirla durante 30 años para que la sociedad la tome en su conjunto. Es una tarea titánica, la de esta vanguardia. Palabra que ha sido desastrosamente aniquilada, que ha sido absolutamente bastardeada a lo largo de los años. Acá hay una vanguardia, que cuando era políticamente incorrecto decir que había una dictadura, dijo que había una dictadura. Aprendimos caminando con todos ustedes y aprendimos a ver el mundo políticamente. Cuando empezamos a ir a la Plaza del Mayo, salimos de un impronto visceral de desesperación, de la búsqueda con vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y no había ningún pensamiento en ese momento que decir político era malo. Las madres se politizaron, no me escuchan todavía, como si no hubiera sido una acción política tan fuerte, lo que fue la represión y lo que fue el sistema criminal que emplearon, que es la desaparición de esa persona. Que es el crimen de crimen. Así como estas mujeres, con sus pañuelos blancos, se animaron a decir cuando nadie le decía que en Argentina había una dictadura, había otros, cómplices de la dictadura, incluso de estas pantallas, le decían a usted, en un noticiero, que íbamos ganando. Y este es un pedido casi personal. Debiéramos retirar, todos los trabajadores de Canal 7, una placa que recuerda a José Gómez Fuentes. Porque era él, el que le decía a usted y le mentía que íbamos ganando cuando en el sur se morían nuestros chicos, de hambre, de frío y maltratados por la oficialidad. Siempre esto es un ejercicio de memoria. La memoria. La función que hemos consumido, la tenimos con profunda vocación de servicio. Frente a una crisis institucional, nuestros propósitos dar una respuesta institucional. Hace mucho y hace tan poco, el peso de los 30 años transcurridos desde que las fuerzas armadas emprendieron su asalto al poder y se lanzaron a una guerra contra la sociedad, es una carga insondable que gravita sobre todos los argentinos, aún sobre aquellos que todavía no habían nacido aquel 24 de marzo. La fecha agrega intensidad y renueva los compromisos adquiridos a costa de dolor y horror. Frente a las tres décadas transcurridas, ¿podemos ser optimistas y pensar que las lecciones fueron aprendidas? El nunca más caló profundamente en la sociedad argentina y que ya no hay retorno en la sociedad argentina para ninguna experiencia autoritaria y represiva. Creo que la elección fundamental de este momento político a 30 años del golpe en Argentina y en el marco de la situación histórica en América del Sur es que realmente la página se ha dado vuelta y que el ciclo histórico de los años de plomo en la Argentina se ha terminado. El sentido del presente se define por el modo en que entendemos el pasado y sobre todo por el establecimiento de políticas de la memoria, por recordar, entender y explicarse. Porque la memoria es una construcción cuyos ladrillos deben ser aportados por todos y cada uno de los integrantes de la sociedad de manera constante. La manera en que la Argentina trabajó lo ocurrido durante la dictadura se convirtió en un caso testigo y en muchos sentidos un ejemplo para el mundo. Nos es dado a todos como ciudadanos, como hombres, como sujetos de una historia ese don profundo de la reflexión sin el cual no somos nada, nada que valga la pena hacer. Y justamente la reflexión es lo que nos lleva a tener este impulso crítico y colectivo que ha surgido a propósito de este aniversario. Se hizo muchísimo. Se luchó sin descanso contra el tiempo y la barbarie para que los nombres de todos aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina no se disolvieran en la trama gris de la impunidad y la indiferencia. También para que los victimarios no se camuflaran y actuaran como si nada hubiera pasado. Pero la memoria es siempre frágil. Es un trabajo constante. La Argentina tiene una tradición autoritaria que arranca en el 30 y que tuvo distintos momentos, quizá en el 76 es un pico de ese autoritarismo y de intolerancia. El otro es un enemigo y eso evidentemente llevó a una fragmentación social, a un individualismo, al sálvese quien pueda, al decir algo habrán hecho, una frase maldita que decía que no importaba en este caso lo que le pasara al otro, por algo será. Y eso me parece que se fue revirtiendo muy lentamente. Se hubo que pasar 30 años para que la gente se siente a pensar un poco y a darse cuenta. Creo que a partir del 2001, cuando se empezó a dar cuenta que andar solo por el mundo y salvarse solo no sirve, porque después partemos todos, ¿no? Porque es una lección que deberíamos aprender de la historia. La tarea sigue siendo urgente e inmensa. Recordar esas voces de mando, esas miradas mesiánicas y esas frases vacías, esos rituales carentes de sentido. No olvidar la sumisión de millones de personas a un puñado de voluntades fanáticas, el engaño, el odio y el miedo. No olvidar las ausencias, recordar la lucha de otros, el sacrificio de miles, la verdad dicha en secreto y en voz alta, hasta que no se la pudo ocultar de ninguna cosa. La memoria es construcción, pero sobre todo es conciencia y resistencia. El alma, sus ojos, sus manos, soy guadamí. Largo camino en la búsqueda de la verdad, con memoria y con justicia, porque estamos ante crímenes de lesa humanidad, crímenes que no prescriben. Por eso tan necesaria esa justicia. Así es que alguna vez los argentinos podemos hablar de reencuentro. Nosotros ponemos punto final a nuestra tarea, pero yo lo invito a que se queden en la pantalla de Canal 7. Vamos a poner en el aire ahora el último de estos cinco programas históricos, repasando aquellas cosas que nos pasaron hoy para entender el plan económico que anunciado por Martínez de Hoz necesitó de un sistema represivo para poder ponerse en práctica. Consecuencias de ese plan económico que todavía seguimos padeciendo. Muchísimas gracias y hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias.